Las manos en los bolsillos Las noches son eternas, del día mejor no hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza en que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más No hay mal que cien años dure, ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llega, tienes que vivir Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor?